Pero me gustaría que fuera ese con pan rosado. Mira, tiene que ser picante. ¿Vale? Tiene que ser picante. Pero que se vea femenina. ¿Cómo? Tiene que llevar bacon, tocino. Tiene que llevar chile jalapeño, carne. Y salsa picante casera. Bueno, pues... Vamos a hacer la hamburguesa del buen Natal. No se preocupen, nada más será la pura funda, no era el celular. Acompáñenme. ¿Qué tranza mis caballeros de bronce? Yo soy el Chef Machete y sean bienvenidos una vez más aquí a mi guarida. Y como acaban de ver en el clip anterior, pues vamos a hacer la hamburguesa del buen Natal. Comenzando primero con los chiles jalapeños que él pidió que quería en su hamburguesa. Se me ocurrió ponerlos a asar para posteriormente tenerlos bien cocinados y poder pelarlos. Recuerden que pues una forma de poder precocinar el chile para ya sea para rellenarlo o para hacer alguna preparación en específico, pues se recomienda asarlos completamente. Una vez que estén un poquito carbonizados, pues los ponemos a sudar en una bolsa de plástico. Pues pueden hacerlo en cualquier otro tipo de bolsa. Pero pues la verdad es que estas bolsitas de supermercado son infalibles. Después de un ratito, pues ya están bien sudados, ya están bien suavecitos y los podemos pelar sin ningún problema. Una disculpita por ahí porque se me desenfocó un poco el celular y pues no se ve muy bien. Pero yo les voy a explicar, no se preocupen. Una vez que le lleguemos a quitar toda la piel que ya está, por así decirlo, carbonizada, vamos a empezar a rellenarlo. O bueno, antes, perdón, vamos a quitarle todas las semillas que tiene por dentro el chile. Yo se lo quito por completo. Ya si a ti te gusta muy picoso o no tienes problemas con las semillas, pues bueno, que cada quien. Una vez que ya está todo limpio, le vamos a poner queso crema. Vamos a tratar de moldear ahí el quesito para poder rellenar nuestro chile. Yo creo que las personas que hacen chiles rellenos, pues no van a estar muy desapegadas de este tipo de preparaciones. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a enrollarlo con tocino. Yo les recomiendo que compren tocino comercial. La verdad, en estos casos es que es la mejor opción porque viene ya bien cortada la tira, alargada y como que estira un poco. Este proceso lo repetimos. Yo lo repetí dos veces y ya tengo mis dos chilitos rellenos de queso crema envueltos en tocino. Los cuales van a regresar otra vez al asador y los vamos a dejar que se fría muy bien el tocino prácticamente porque el chile ya está cocido. Ahora, pueden hacer esto con chiles sin cocer como yo lo hice y también puede quedar. Eso sí, hay más riesgo de que no quede completamente cocido o que no quede bien cocido y queda un poquito crujiente, un poquito duro. Por otra parte, pues como ven, ya echamos nuestra carne al asador, nuestra carne de hamburguesa a la cual vamos a sellar de lado y lado y le vamos a poner su rebanada de queso chera o americano. El que quieran ustedes. Ahí yo se los dejo totalmente a su gusto. Y pues bueno, como ya va a llevar tocino el chile y pues ya va a tener el chile, pues no lo vamos a poner ya más tocino. Todavía creo que ya sería muy invasivo en esta ocasión, así que pues prácticamente nada más vamos a cocinar nuestra carne y vamos a esperar a que el queso pues se nos derrita o se nos gratine. Como quieran decirle, ahí también se los dejo su gusto y vamos una vez que ya está listo a retirarlo del asador. Como saben, pues este tipo de preparaciones la verdad no son tan difíciles, no lleva mucho tiempo. Y nos vamos ahora con el montaje, como pueden ver, pues vamos a hacer con un pan rosado. Ya no les mostré cómo se hace el pan rosado porque ya tenemos demasiados videos mostrando cómo pinto yo los panes. Es prácticamente lo mismito, nada más que usando un colorante vegetal de uso de repostería color rosa. Ponemos nuestra base, vamos a ponerle lechuga. Aquí yo voy a usar lechuga italiana, le voy a poner unas dos hojitas, incluso hasta tres. También hay gente que como que no tolera mucho las lechugas, entonces pues igual y si no le quieren poner, pues ni se lo pongan. Una vez que ya tenemos listo lo que viene siendo la verdurita de la lechuga, vamos a ponerle también tomate rebanado y cebolla morada. Esta mezcla, pues bueno, es mi favorita y de hecho la repito mucho en mis videos. Pero siempre les digo, si a ustedes no les gusta algo, lo pueden quitar, lo pueden cambiar, no pasa nada. Es solamente aquí una muestra del video y pues la mejor hamburguesa siempre va a ser la que a ti te guste. Con los ingredientes que a ti te gusten, así que pues no se me anden peleando, no se me anden enojando porque la hamburguesa que hago no lleva esto o el otro. Pues es ahora sí que a gustos y pues en esta ocasión estoy siguiendo los gustos del buen Natalan. Una vez que ya tenemos listos nuestros vegetales puestos, que no tiene más ciencia que solamente rebanarlos, vamos a ponerle nuestra carne que acabamos de cocer en nuestro asador con el queso cheddar gratinado. Lo puedes dejar gratinando un poquito más, eso sí, pero yo creo que con ese nivel de gratinado está más que bien. Recuerden que a veces el problema que puede haber es que se nos rebalen los ingredientes que le pongamos arriba. Y en esta ocasión los chiles como son cilíndricos, pues es muy fácil que se nos resbalen, que se vayan, entonces pues si necesitan una superficie pues bastante estable para que no se nos caigan, ¿no? Entonces pues no lo dejé que gratinar de tanto. Una vez que ya tenemos listo esto, pues vamos a ir poniendo arsilla nuestros chiles que ya freímos ahí. Y bueno, asamos, mejor dicho, en el asador, valga la redundancia, con sus tiras de tocino. Ya está esto más que cocido, no se deja mucho tiempo porque pues el chile ya está precocido. Realmente esto es muy, muy rápido. Ahora, si ustedes quieren ponerle otro queso, algo que gratine como un queso mozzarella, un queso manchego, súper válido. De hecho queda hasta más rico. Vamos a poner los dos chiles y encima le vamos a poner esta salsita que preparé. Una salsa de chiles secos que queda bastante buena. Si ustedes quieren que les muestre la receta, pues ponganlo en los comentarios y pues hacemos un videíto de salsas. Y ahí les enseño a hacer esta salsa de chiles secos que pica demasiado, pero también tiene muchísimo sabor. Vamos a tratar de ponérselo muy bien a la hamburguesa que la rodea completamente. Esta hamburguesa va a estar bastante picosa. Hay veces, por ejemplo, con el chile jalapeño, que en esta ocasión es lo que estamos usando. Pues hay veces que no vienen muy picosos, pero hay veces que aunque le quites todas las semillas y las cosas y los laves, pues siguen picando bastante. Entonces, pues ahí con los chiles es cuestión de suerte, pero esta salsa pica porque pica. Le ponemos la tapa con la mayonesa ya para terminar. Y así es como queda la hamburguesa del buen Natalan. Espero que les haya gustado el video, mis caballeros de bronce. Yo soy el Chef Machete. Pueden seguirme en todas las redes sociales existentes. Ahí estoy pendiente en todas, subiendo tanto contenido corto como contenido largo. Y pues espero que les haya gustado. Yo me despido sin antes decirles, arriba Martínez de la Torre y arriba Natalan.